Como otros, pero es alguien que ha abordado y que ha dado impulso a la cirugía de mínima invasión transcranial, intraventricular, sobre todo de uso endoscópico. En el 2005, el doctor Natal y el doctor Gómez Amador publicaron en el Operativo Neurosurgery el abordaje de la cresta esfenoidal, que era una modificación al abordaje terional tradicional con una incisión de 5 o 6 centímetros en la línea de inserción del pelo y con una que la neotomía, que dependiendo del caso, podía oscilar de 2.5 a 5 centímetros. Esto fue publicado en el 2005. En los comentarios, pues podemos ver ahí, está resaltado, comentarios de Spessler y de Yassargil criticando el abordaje mínima invasión, que la cirugía vascular, el abordaje, la exposición es todo. Esto es un resumen o las fotos originales del trabajo del doctor Gómez Amador y del doctor Natal de cómo es el abordaje a la cresta esfenoidal, que tenemos acá la incisión y cómo finalmente nos queda el resultado quirúrgico final. A pesar de la crítica que le hicieron en el 2005 al abordaje desarrollado aquí en México, en el 2007 en el barro, donde está el doctor Spessler en ese momento, junto con Figueredo, un brasileño, publican este trabajo militarional, que obviamente como fue publicado por alguien del barro, pues se popularizó rápidamente y también creemos que tuvo mucho que ver el nombre, porque es más pegajoso decir miniterional que abordaje a la cresta esfenoidal o en inglés el Spenorage Approach. El abordaje de… sin embargo, tienen algunas diferencias. El abordaje de Figueredo, que es este miniterional publicado por el barro, es una incisión más grande, una incisión más posterior a la descrita por el doctor Natal y la otra diferencia que hacen es que hacen la disección interfacial del músculo. Esto nos va a hacer que vamos a reflejar el músculo en sentido inferior y no anterior. Entonces, estos abordajes originalmente en los trabajos que fueron publicados, todo era enfocado a la cirugía vascular. No había mucho descrito acerca de la patología tumoral, sí otros abordajes Kihol para cirugía de la base del cráneo anterior, como el suprorbitario Kihol o suprasiliar, ya sea microscópico o endoscópico puro, que ha sido ampliamente utilizado para patología vascular y tumoral. Así, durante mi fellow en Cornell, pues planteamos unos triángulos clínicos que no es el objetivo de esto, pero fue comparar la exposición, la maniobrabilidad quirúrgica entre el suprasiliar y el Kihol. Implantamos un modelo tumoral con silicón, hicimos abordajes en cinco cadáveres, en diez lados en total, para así que comparar la eficacia en patología tumoral. Estos son los abordajes hechos en el laboratorio, podemos ver un valle silviano ampliamente abierto y el abordaje inicial de un suprorbitario Kihol. El modelo tumoral pueden ver en esta parte de aquí, inyectado el modelo tumoral de látex, que quisimos recrear un tumor alrededor de tres centímetros de diámetro y el objetivo fue, ahí sí que comparar la maniobrabilidad y exposición a través del abordaje. Pues al final, pues nosotros vimos que hay una buena exposición multiángulo y maniobrabilidad quirúrgica para tumores en los dos abordajes. Sin embargo, el abordaje terional Kihol proporcionó mejor exposición y maniobrabilidad comparada con el suprorbitario, sobre todo en aquellos, en aquellas lesiones o cuando la lesión se iba más lateral a la fisura orbitaria superior. Al final, pues concluimos en ese trabajo que las lesiones mayores de dos centímetros, localizadas en el aspecto más lateral del espacio paraclinoideo, como aneurismas, parótidos, carótidos obstálmicos, incluso más mediales, lesiones como las del K1 carotidio, podrían ser abordadas de buena forma a través del terional Kihol. Una comparación entre los abordajes, entre el miniterional, la cresta esfenoidal, terional clásico y superorbitario. Obviamente, trabajar, hacer cirugía de mínima invasión lleva a una curva de aprendizaje. No es lo mismo tener una amplia exposición y ya conocer un abordaje clásico que obviamente hacer un espacio sumamente reducido. Entonces, lleva… el inconveniente principal de este abordaje es la experiencia quirúrgica. Y las ventajas que tiene sobre el terional clásico es que tiene mejores resultados estéticos, menor pérdida sanguínea, menor pérdida… menor estancia hospitalaria incluso. Y la exposición y maniobrabilidad es prácticamente la misma que un terional clásico. Y comparado con el superorbitario, el superorbitario pues no es tan efectivo para patología o lesiones vasculares de la arteria cerebral media, tampoco para lesiones más laterales a la fisura orbitaria superior. Tiene el riesgo de que podemos abrir el seno frontal y obviamente las complicaciones que esto puede llevar si abrimos el seno frontal. Y las ventajas pues que sí tiene una exposición más rápida para llegar a las lesiones cercanas a la lámina terminalis como a neuridomas de la comunicante anterior. A partir de aquí pues de lo que hicimos en Cornell, se empezaron a hacer algunas publicaciones todas con el doctor Jorge Mura en Chile. Es un trabajo presentado en el Congreso Europeo de Neurocirugía. Un húngaro presentó el caso de una clinectomía extradural a través de un abordaje Keyhole con la técnica del doctor Mura para una lesión traumática. Esto fue presentado en el 2016 para una descompresión del nervio óptico, una descompresión microvascular todo extradural. Esta es una foto anatómica bien demostrativa del abordaje. Podemos ver aquí ya la pared lateral de la órbita abierta y aquí ya se hizo la clinectomía anterior extradural con la exposición del nervio óptico, abierto el canal óptico, expuesta el segmento clinoidea de la carótida y obviamente aquí la porción más próxima de la fisura orbitaria superior con el cuarto y el tercero. Estos trabajos que… este trabajo pues es las bases anatómicas, las trabajamos junto con el doctor Mura cuando estaba yo en Cornell. Este trabajo ya fue presentado en el Congreso Chileno de Neurocirugía, donde tuve el primer lugar por lo novedoso del trabajo, todos los involucrados en el tema. También ya está presentada la serie clínica de los casos, la experiencia inicial de los casos clínicos es más que todo del doctor Jorge Mura y también está implicado un doctor en España, en Toledo, que ya tiene una serie bastante grande. De mi parte, pues yo presenté mi experiencia con el abordaje ministerial modificado en el Congreso Centroamericano el año pasado y esto pues ha ido creciendo, principalmente adenomas de hipófisis, tumores celares o paracelares pequeños y también para descompresiones del nervio óptico. Aquí pues hay que hacer mención que este es un curso latinoamericano, aquí están, todos son latinoamericanos los que han descrito los abordajes de mínima invasión, el doctor Natal, que describió el de la crisis fenomenal, Figueredo, que fue el fellow del doctor Speller que publicó el miniterional y el doctor Mura, que es con el que estamos trabajando la modificación del miniterional. Al final de esto lo presentamos en el meeting del DOLE INS el año pasado, que eran los nuevos conceptos de la cirugía Keyhole y las variantes del absceso miniterional. La primera variante es un miniterional modificado estándar, que es esto, es combinar la incisión del abordaje del doctor Natal con la disección interfacial del músculo temporal. ¿Qué nos va a ayudar esto? Que nos va a ayudar a una mejor exposición anterior y a veces pues no tenemos que luchar con el tumor. Esta diapositiva la agregué el día de hoy, ayer operé a este paciente un aneurisma de la cerebral media de la bifurcación roto, pero la paciente tenía un músculo bastante, bastante grande y grueso. Entonces, esa es siempre así uno de los pitfalls del abordaje, que cuando hay un músculo grande o abundante, pues va a estorbar un poco en la visualización, sobre todo cuando nosotros levantemos el colgajo dural, va a estorbar un poco ahí el músculo. Cuando hacemos una disección interfacial y reflejamos el músculo hacia abajo, ese problema pues está resuelto. El músculo se desinserta en la línea temporal superior hacia abajo, igualmente como se hace en una técnica interional estándar. El tamaño de la incisión, se puede adecuar al tamaño del paciente, al tamaño de la patología. Lo usual es que hacemos una incisión alrededor de 6, 7 centímetros. Para la cirugía vascular hacemos incisiones de 5 centímetros, casi que estándar. Para cirugía tumoral pues la ampliamos un par de centímetros. Los pasos de la cirugía, la disección interfacial, podemos ver de acá ya está hecha la exposición en la línea temporal superior, la exposición, ya hecha la disección interfacial, ya nos queda solo para rechazar o reflejar el músculo en sentido inferior. Si el músculo acá está reflejado en sentido inferior, en la línea temporal superior y no necesitamos llevar la caniotomía más allá. dependiendo si necesitamos, o como un caso que voy a presentar más adelante, pues se puede ampliar un poco hacia el nivel frontal, pero lo usual es centrarla en esta parte. El miniterional extendido, entonces, le hemos llamado también el extradural o de mini jacuba. ¿Por qué jacuba? Porque fue originalmente jacuba el primero en dar a conocer, en realizar una clenectomía extradural, pero el que la popularizó o el que se le acreditó fue Adolenka. El problema es que jacuba, en ese momento cuando hizo esta descripción, no hablaba inglés, entonces está publicado en japonés, pero no en inglés. Pero ya con investigaciones, pues ya sabemos que el primero en realizar una clenectomía anterior extradural fue jacuba. Se le puede hacer extensiones a este abordaje, un abordaje transcavernoso, un midiolenk, o con una petroceptomía anterior. Para esto tenemos que extender un poco hacia el sentido caudal inferior la craniotomía, fresando también el piso de la fosa media. El mini jacuba, entonces, pues nosotros podemos ver acá, ya la craniotomía hecha, aquí está la pared lateral de la órbita y aquí ya tenemos, ya después del fresado de las fenoides, el pliegue meningo orbitario. Ya después de realizar el pliegue meningo orbitario, pues realizamos la clenectomía anterior. Aquí es a gusto de quien la esté realizando. El doctor Muna le gusta hacerla con estas microgubias, que son gubias de uno o dos milímetros. Yo personalmente la hago con la técnica que usa el doctor Férez, que es desconectar de los tres puntos de fijación de la clinoides, solo la freso en la base y la saco en una pieza. Importante las maniobras extradurales para poder hacer una clenectomía anterior, sobre todo en un abordaje mínimo a invasión. Se hace un mini peeling de la fosa media, empezando del foramen redondo. Se hace una disección interdural, exponiendo la fisura orbitaria superior. Esto hasta llegar a exponer completamente el pliegue meningo orbitario y se corta el pliegue meningo orbitario para poder disecar y exponer completamente la punta de la clinoides anterior sin retracción. Ya expuesta la clinoides anterior de esta forma, pues ya es a gusto del cirujano cómo la puede resecar. Yo ofrezo de aquí para acá y sale en una pieza la clinoides. El doctor Mura le gusta removerla con una microgubia y con que son pequeños. Fotos de las clinoectomías anteriores en una pieza. Esto es una foto quirúrgica de un mini dolenca, exponiendo un abordaje transcavernoso, el trigémino. Y este abordaje es extendido hacia atrás y hacia el sentido inferior. Vemos acá B3 y esta es la porción para hacer una petrocectomía anterior como a modo de demostración. Estos ya son abordajes, ya son casos quirúrgicos propios con cada abordaje. De la clínica es fenolidal, un abordaje clásico del doctor Natal. Vemos el músculo grueso acá, que es algo que quiere extorbar. Una lesión supracelar en una paciente de 17 años, con la incisión ya descrita. Y el resultado posoperatorio con la resección completa. Un abordaje miniterrional modificado con la proyección del nervio hacia el sentido inferior, que nos permite exponer toda esta región de acá con la pieza tumoral resecada, un mieloma múltiple. Y un minijacuba. Esto lo estamos empezando a hacer ahorita en mi hospital. Vemos bastantes pacientes con tumores esfenoorbitarios. Para aquellos tumores con lesiones del techo y pared lateral de la órbita, con lesiones pequeñas, hacemos un miniterrional o un minijacuba. Y eso para nosotros es suficiente exposición. Este es un caso, el de este paciente, donde vemos acá ya hecha la disección interfacial reflejado al músculo en el sentido inferior. Aquí ya vemos el área de hiperostosis, que está justamente en la región esfenoidal. Aquí nosotros hacemos una craniotomía alrededor y al final fresamos todo esto, hasta abrir pared lateral y techo de la órbita. Hacemos clinoidectomía anterior extradural. Y si hay lesión intradural o de dura, pues la resecamos o simplemente hacemos una duroplastía. La abordaje es una craniotomía de 4 centímetros. El control post quirúrgico con una resección completa, la paciente pues mejora el exoftalmos. Usualmente no todos los mejoran. Mejoran los síntomas a veces del dolor, es el que principalmente lo va a mejorar. Y miniterminal combinado, este es un caso del doctor Mura, que tiene un schwannoma trigeminal, que lo resolvió a través de esta craniotomía, haciendo estos pasos, ¿verdad? El abordaje, la opción transcavernosa, transpetrosa y al final la resección de la lesión. El resultado estético es una incisión que prácticamente no se nota. Vean acá un acercamiento, que obviamente para el paciente pues es algo que bastante satisfactorio. El tamaño de las craniotomías se adecua a cada paciente, 3 centímetros, 4, 5 centímetros. Casos de 3 centímetros, esta es la más pequeña que he hecho, que es de 2 centímetros y medio. Final, las conclusiones que podemos obtener de esto es de que el abordaje miniterminal modificado y sus variantes sí nos permiten trabajar en patología vascular, tumoral, simple o compleja, con menos tejido cerebral expuesto. Nos ofrecen prácticamente la misma versatilidad del abordaje de IAS-Árgil, pero a través de una canatomía más pequeña. Obviamente lleva una curva de aprendizaje, hay que hacer disección micro quirúrgica, disección amplia de las cisternas para liberación del líquido cefalorraquídeo y cuando vamos a trabajar patología intradural es necesario, imprescindible abrir el valle silviano. Si no abrimos el valle silviano, vamos a retraer mucho el cerebro y eso es lo que queremos evitar con estos tipos de abordajes. Porque para poder hacer esto, si no abrimos cisternas y no abrimos el valle silviano, no vamos a poder trabajar. Y esto es lo que se obtiene sin retracción después de abrir las cisternas a través de un abordaje de mínima invasión. Las conclusiones, pues como podemos ver, mejoran los resultados estéticos, disminuyen el defecto óseo, se eliminan los problemas de la masticación, no exponemos el seno frontal y obviamente en tiempos modernos pues la neurocirugía siempre busca innovar. ¿Y de qué forma vamos a innovar? Pues haciendo abordajes de mínima invasión y mejorando los resultados funcionales y estéticos del paciente. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.